Bueno chicos, mirad bien que en el episodio de hoy no nos dimos cuenta que Bluey estaba en la casa abandonada. Bluey estaba en la casa abandonada, chicos, y no nos dimos cuenta, ni Mariela ni yo. ¡Oh! Se nos escapó de la casa abandonada. Tendremos que ir otra vez. Para eso, corre y deja en comentarios si tú también viste a Bluey igual que nosotros en la casa abandonada. Déjalo con los comentarios ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Creo que viene. ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Viene por ahí! ¡No me corre más! ¡Guau! ¡Qué huesos! ¡Oh! ¡Qué querido que hay! ¡Ah! ¡Esto es un cráneo! La verdad que Mariela... ¿Mariela? ¿Qué? ¿Es un... ¿Es un... ¿Qué es lo que es, Mariela? ¿Qué? Mariela... Oye, 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 oye... ¡Papá! Chica, ¿qué? ¡Es un come el coco! ¡Es un Pac-Man, Mariela! ¡Ay! ¡Oh, my God! Es que no sé tirarlo, no me sale. ¿Qué? Pero es que tienes que darle así, Mariela, con un poco de movimiento. ¡Sígueme! ¡Vamos a ver, Mariela! Esto es muy sencillo, ¿vale? Tú, desde aquí, ¿vale? Tienes que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡No ha salido! ¿Qué pasa? ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Qué? ¿Es un... ¿Es un... ¿Qué es lo que es, Mariela? ¿Qué? ¿Mariela? Oye, 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 oye... ¡Papá! ¿Chica, qué? ¡Es un come el coco! ¡Es un Pac-Man, Mariela! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Que no nos vea! ¡Papá! ¡Vente aquí! ¡Papá! Yo estoy asustada, ¿eh? Bueno, Mariela, no te preocupes. Que seguramente... Que pasarán de largo y no nos verán. ¡Vente, vente! ¿Y si nos ven? ¡No, no, no! ¡Vente por aquí! Mariela, quédate aquí, que yo los voy a distraer. Te dejo aquí la mochila, ¿vale? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aquí, aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡A que no me coges! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, es verdad! ¡Ay, que me coge! ¡Ay, que viene, que viene! Mariela, 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 no te muevas de ahí. ¡No te muevas de ahí! ¡Que me voy con él! ¡Ay, que broma! ¡No te lo tomes tan en serio! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, creo que no le tenía que haber dicho nada! ¡Se lo ha tomado muy en serio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que cada vez la tengo más cerca! ¡Ay, ay, que cada vez la tengo más cerca! ¡Tengo que pensar algo! ¡Tengo que pensar algo! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Aquí! ¡Espero que no me vea aquí! ¡Aquí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Me he conseguido despistarlos! ¡Yu-hu! ¡Creo que... ¡Me ha vuelto a descubrir! ¡Y me tengo que volver a ir! ¡Aquí! 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 Esto tengo que... Y no puedo más Pero viene ahí Me voy a preparar ¿Dónde está? ¿Desaparecido? No voy a correr más Ahora te enterarás De lo que vale esto ¡Pude contigo! ¡Mariela! 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 ¡Que le he ganado! ¡Que le he ganado! ¡Mariela! ¿Eso? ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que es? Creo que viene ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿Qué viene por aquí? Que huesos Esto es un cráneo La verdad que esta casa es terrorífica Está allí, Mariela, Mariela Está allí, está allí, la estoy viendo Qué alegría Pero, no está ahí otra vez Vamos Mariela, toma Oye Mariela, por cierto ¿Viste el otro día como peleé con el Pac-Man? Sí No tienes nada que temer con papá, Mariela Porque papá es fuerte y veloz Así que no tienen más miedo, chicas Vamos a pasar un gran día en el campo Ponte allí, papá Dale, lánzala, lánzala, que voy Prepárate, Mariela, que va, eh Esta va súper fuerte, Mariela Eso... ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que es? Creo que viene ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tan acelerada, Mariela? ¿Qué ha pasado? Ni que hubiera visto un fantasma Un fantasma, no Pero, ¿un silenjea con cabeza de Pac-Man? Sí ¿Un silenjea con cabeza de Pac-Man? Que si eso no existe, Mariela Silenjea es silenjea y el Pac-Man es Pac-Man Y viene por ahí ¿Y qué viene por ahí? Mariela Mariela Hay que correr, hay que correr, correr rápido, Mariela Corre, Mariela, vamos para la casa ¡Vamos, vamos! Pero, pero, papá, papá ¿Qué? A mí me da miedo esa casa Bueno, Mariela Pero esta casa es más segura que quedarte aquí fuera Porque el silenjea viene por ahí Y nos puede atrapar, Mariela Bueno, tengo una idea Tengo una idea Quédate aquí, ¿vale? Que voy a inspeccionar la casa yo primero ¿Vale? Bueno, papá ¿Y si viene el silenjea, qué hago? No te preocupes, Mariela Tú eres muy fuerte Y si vienes Tienes que correr lo más rápido posible O entras dentro de la casa, ¿vale? Bueno, vale Si tú lo dices Bueno, Mariela No te preocupes Y sé valiente ¿Vale? Tú eres muy valiente y fuerte Mariela Voy Vamos antes a ver qué es lo que hay aquí La verdad que esta casa es terrorífica Un poco, ¿eh? Pero tengo que aligerarme Porque el silenjea puede aparecer en cualquier momento por aquí Mariela Mariela, quédate ahí Quédate ahí, ¿vale? Que aquí parece que hay un panel de abejas Mariela Estoy escuchando Son abejas, ¿eh? Tranquila Bueno Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque lo que... Se escucha un panel de abejas Mira, mira Va por allí Va por allí Aquí hay huesos ¿Aquí qué es lo que hay? Mirad Esta es la cabeza ¡Guau! Mirad, mirad Esto es un cráneo Es la cabeza como si fuera Creo que es de un animal, ¿eh? La verdad que apesta ¡Guau! Mirad, mirad Esta es la pata Tiene pinta de ser un perro ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¡Guau! 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 Es como si hubieran tenido aquí a los perros Amarrados o algo ¡Guau! La verdad que tengo que volver a por Mariela Tengo que volver a por Mariela Y decirle que esto no es un lugar seguro Que tenemos que irnos De aquí Pero cada vez Tengo que salir de aquí Despacio y con cuidado Porque las orejas están por aquí ¡Ah! 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 ¡Mariela! ¡Mariela! ¿Mariela? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariela? ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido Mariela? ¿Le habrá cogido el sirenjead? Esperemos que no Vámonos Tenemos que encontrarla Creo que viene por ahí ¡Tengo que correr más! Tengo que conseguir despistarlo Tengo que encontrar a Mariela Cuanto antes Tengo que salir de este camino Ya creo que lo he despistado A ver A ver si me meto por aquí Ahí quiero que veo algo Ahí 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 Aquí Me caigo Aquí Aquí es como una casa Aquí A ver Aquí tengo que andar Con mucho cuidado también Creo que desde aquí No me verá Creo que desde aquí estoy oculto ¿Dónde está Mariela? Tengo que irme de aquí No lo consigo despistar Y tengo que encontrar a Mariela No se va a ir allí ¡Oh no! Allí hay como algo Ven para allá Ahí Ahí aquí Se escuchan tiros Mariela No está Ahí no está Yo diría que se había metido ahí Por casualidad Pero Está allí Mariela Mariela Está allí Está allí La estoy viendo Está allí Me está haciendo señales Voy voy Cállate ahí Cállate ahí Tengo que ir por ella Ya la he encontrado Vino mal Ay Mi Mariela Qué alegría Pero Pero ¿No está ahí otra vez? ¿Estará ¿Estará jugando conmigo? ¿Estará gastando una broma Mariela? Estaba ahí ¿No se la habéis dicho igual que yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? Papá Papá Estoy aquí ¿Qué haces ahí chica? Espérate, espérate Mariela Que voy para allá Espérate, espérate que voy Ay Tengo que Ten cuidado que el chiringería está muy cerca Mariela Espérate que voy Que voy, que voy Mariela ¿Eh? Pero Papá Estoy aquí Mariela Oye Quédate ya quieta en un lugar Mariela Por favor Que voy por ti Que el chiringería Viene por aquí por todos lados Y nos va a atrapar Mariela Por favor Quédate ahí Mariela ¿Dónde está? Otra vez Otra vez Yo ya no entiendo a Mariela Pero Aquí no está Oh No está por ningún lado pero ¿Y aquí? Oh Fíjate ¿Dónde se está metiendo Mariela? Pero Mariela Por favor Deja yo de gastarme bromas Mariela Oh, oh, oh Mariela Mariela Oye Que esto es más serio de lo que tú piensas Por favor Que está el CNGA por ahí buscándonos Que nos quiere atrapar Mariela Y tú jugando al escondite como siempre Venga papá Que tú eres un toqueta ¿Tú no eras muy valiente? Que te decía que eras muy fuerte Y que al CNGA la ganabas Bueno Mariela Sí, sí Te dije eso chica Pero es que la verdad Es que este CNGA Es diferente a todo lo que hemos visto Le has visto la cabeza que tiene De Pac-Man Y tiene dos Mariela Me ha costado muchísimo de pitarlo Y aún no estamos seguros Mariela por aquí ¿Escuchas eso? Sí, sí Sí, sí papá Lo estoy escuchando Pues esa es la señal Mariela De que el CNGA Tiene que estar muy cerca Mariela Por cualquier lugar Así que aquí no estamos seguros ¿Eso qué es lo que es Mariela? Oh mira, mira, mira ¿Eso qué es? Oh ¿Te atreves a entrar por ahí Mariela? Y si nos metemos por ese agujero de ahí Y nos escondemos ¿Tú estás loco papá? ¿Cómo nos vamos a meter ahí? Sí, habrá bicho, sartamonte, araña Bueno, pues la verdad que llevas razón Mariela Pero un lugar tenemos que encontrar Mariela Bueno papá Vamos a seguir buscando Sí Mariela Pero no tenemos mucho tiempo Hay una piscina ¿Que hay una piscina? Mira papá Bueno Mariela Yo creo que si nos escondemos aquí ¿Vale? Y aparece por algún lado el Pac-Man Seguro, seguro, seguro Que estaremos escondidos ¿Vale? Seguro, seguro, seguro Que lo despistamos Mariela Voy a bajar yo Ténmele, témele la cámara Ténmele Pero papá ¿Cómo vas a bajar? Voy a darle un salto Voy a darle un salto Toma Por allí yo creo que puedes bajar mejor Voy a intentarlo por aquí Mariela Tú agarra ahí Aguanta, eh Que voy Espérate aquí Voy a bajar un momento Mariela Ya Ya estamos chicas Vente, vente, vente Vente, corre Que no te vea el Pac-Man ahí Venga, vente cariño Papá ¿Me has escuchado? ¿Esto no hay otra vez? Sí, sí, sí Es verdad Vente, corre Corre, corre Vente por aquí Agállate, agállate Mariela Agállate Cuidado ¿Dónde pisas, eh? Escóndete aquí Mariela Aquí Yo creo que aquí Mariela Estamos seguros Se vuelve a escuchar Mariela Sí Tiene que estar muy cerca, eh, papá Sí, Mariela Vente Y yo te abrazo Tiene que estar muy cerca Mariela Mariela, Mariela Que está aquí arriba Mucha gente Papá, que está aquí arriba Bueno, Mariela Tenemos que pensar un plan Para salir de aquí Mariela No, papá ¿Qué? Quiero cuidar nuestros seguidores Es verdad, chicos Ahora es el momento Reventar este video al like Si nos queréis Y dejar en los comentarios Cómo podemos salir de aquí Porque la verdad Que no se nos ocurre nada Y el sirenjea Lo tenemos justamente Aquí arriba, chicos Así que corre, corre Comentad, comentad Que necesitamos Eh, eh, eh Mariela, Mariela, Mariela Están ahí, están ahí ¿Los ves? Te lo he dicho ¡Guau, Mariela! ¿Pero qué hacemos aquí, Mariela? Están tirados, papá Vamos a continuar a Bluey ¡Guau, qué emoción, Mariela! Pues para quien no sepa De quién es Bluey Es un personaje animado Bluey tiene 6 años Y Bingo tiene 4 años Y le encanta viajar con su familia Y hacer locuras, Mariela Como tú y yo A las 6 de la tarde Salen al parque a jugar Y juegan a diferentes juegos, Mariela ¡Esta es su familia! Mira, Mariela Qué bien se lo pasan, eh Su mamá es Chilli Su papá es Bandy Su hermana es Bingo Y... ¡Esta es... ¡Bloy! Bueno, pues no nos enrollamos más, Mariela Porque mi amiga me ha dicho Que ella la ha visto en el parque ¿En el parque que está cerca de casa, Mariela? Sí, ¿cuál? ¡Qué oportunidad! Pues vamos a ir para cazarlo ¡Corre, corre, corre, papá! ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate Que hay que coger el dron, Mariela Y lo vamos a ver A ver si lo cazamos desde arriba, Mariela Y lo podemos ver ¡Vamos, vamos! ¡Cógelo! ¡Vámonos, chicos! ¡No te muevas de aquí! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, Mariela Ya tengo el dron volando Mira, mira que guay está ¿Vale? Ya está por aquí A ver A ver si lo vemos, chicas ¿Te imaginas, Mariela? Mira, mira, mira el parque Ahora mismo se está viendo desde ahí todo el parque Y a ver Nos acercamos A ver, a ver No creo que esté, Mariela Por aquí realmente Como te ha dicho tu amiga ¿Tú crees que sí o no? Sí Es que es muy extraño, ¿eh? Esto, ¿eh? Porque mi amiga nunca miente, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bueno Vamos a ver A ver, mire, mire Desde arriba Mira el árbol El árbol que se ve ahí La carretera también, Mariela Y esos aparcamientos que hay allí al final Mira, mira, ¿qué es lo que hay allí? Que se ve allí En los aparcamientos ¿Se ve algo? Hay algo, sí Bueno, por aquí tampoco hay nada todavía, ¿eh? Desde arriba estos edificios Y esa casa también, Mariela Se ve Y los aparcamientos del fondo ¿Lo estás viendo? Esos son los que están por allí, Mariela Justamente Sí, yo creo que van a estar por allí Yo creo, ¿eh? Bueno, vamos a verlo Vamos a ver Tenemos que seguir buscando Tenemos que ir por toda la zona que vemos ahí Mira, 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 mira Mira, mira A ver, voy a dirigir el dron para allá Espérate, espérate, espérate Ahora mismo lo tengo aquí Los aparcamientos de arriba Giro hacia la izquierda Donde se ven las casas ¿Lo veis? Ahí, ahí Las casas ahora Lo dirijo hacia adelante Y lo llevo para allá Corre, ¿por qué corren? ¿No hay aparcamientos? No, no Mira, ahí se ve el parque, ¿ves? Ves las carreteras Este es el parque que te ha dicho Y los caminos Que te había comentado tu amiga, ¿no? ¡Chilo! ¡Agua! ¡Corre, corre! ¿Qué ha perdido el dron? Ese coche ha pasado de largo, Mariela Sí ¿Te imaginas que van en el coche montado? No creo, ¿no? Que vayan Mira, este es el colegio Que tenemos al lado Mira, ahí se está llegando un coche rojo Mariela Se ve ahí, ¿no? Está aparcando ¿Te imaginas que son ellos? No, hombre Ese coche, ¿cómo va a ser? Ese es el de vecino Normalmente lo ponen ahí siempre Va a ser ese, Mariela ¿Qué es? Desde aquí Desde los hartos de los árboles Es que a lo mejor puede ser otro coche rojo No, pero bueno A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Mariela! 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 Están ahí Están ahí ¿Los ves? ¡Te lo he dicho! Ahí va toda la familia Mariela ¡Wow! ¿Lo hemos visto? Mariela ¿Lo has visto? Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Espérate Vamos a intentar Mira, mira, mira Por dónde van a garras de espalda Mariela ¿Hacia dónde se dirigen? Creo que se dirigen Hacia el parque ¿Eh? Mariela Creo que se están acercando Hasta aquí ¿No? ¿Dónde se me ha ido? ¿Dónde? Aquí está Aquí están Mariela Aquí están de nuevo Aquí están de nuevo Mira, mira Va primero a papá Va papá Después va mamá Después va Bluey Y después va Bingo Mira, mira Mariela Mira, mira Están paseando Ya van a jugar Ya van a empezar a jugar Al final llevaba razón Tu amiga Ahí va, ahí va Mariela Por el camino Papá ¿Tú los ves? Ahí están, ahí están Los veo, ¿no? ¿Pero los ves por aquí cerca? No, todavía no Bueno, hay que intentar Que no nos vea Porque si no salen corriendo Y se van Mariela No los vemos Mira, ahora está sentado Bueno, la mamá se ha sentado Sí, se ha sentado ahí en el banco Y ahí se dirigen los tres a jugar Estoy emocionante, Mariela Estoy un poco nervioso, ¿eh? Yo no sé ustedes Sí Mira, mira, en directo Aquí, ahora mismo Mira, mira, mira Guau Mira, mira, ahí se ve Ahí se ve, ¿ve? ¿Ves? Las manos en alto Le está indicando algo Me encantaría acercarme a Mariela A saludarlos Pero es que si no se van Ya, si no se van a salir corriendo Seguramente Mira, ahora le lanza la pelota Seguro Está jugando con la pelota Mira, mira, mira Mira, mira Bluey Bingo corriendo Mira, mira, mira ¿Lo ves? Sí ¿Cómo corren? Lo hemos visto, Mariela Lo hemos trincado Ahí va, ahí va, ahí va Bingo, mira Ahí va Bingo y Bluey, Mariela A recoger la pelota Sí Y recogen la pelota Creo que nos deberíamos de acercar, Mariela Sin que nos vean Nos bajamos del coche Es un poco difícil, yo creo ¿Qué? Es un poco difícil Pero nos bajamos del coche Como lo estamos viendo por el dron Vale, nos podemos acercar, Mariela Sin que nos vean, ¿eh? ¿Te imaginas? Mira, mira, mira Ahí, ahí Pero en esa zona no nos pueden ver, ¿eh? Creo que se han dejado Creo que se han dejado ahí algo, ¿eh, Mariela? A ver No los veo ahora, ¿eh? No los veo Han desaparecido Ah, mira, ahí van corriendo otra vez Ahí van Era la pelota Que la habían lanzado muy lejos La pelota Claro Qué guay, Mariela Bueno, Mariela Yo creo que sin más Mira, ahora se acercan al padre De nuevo, ahí Ahí están con su padre Mariela, yo creo que tendríamos que ir a verlos Vamos a bajarnos Vamos a intentar de bajarnos A ver si los vemos, chicos, ¿vale? Los hemos visto Están allí directamente Sé la zona donde están Lo que pasa es que estamos un poquito lejos todavía, ¿vale? Están al fondo en el parque Estamos un poco más retirados Pero creo que vamos a coger la cámara Y vamos a intentar a ver si los vemos, Mariela Bueno A ver si Seguimos con el dron Para irnos guiando Sí, sí, sí Pues sí, claro Claro que sí Lo podemos seguir por el dron Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá, Mariela A ver si los vemos Aunque, bueno En el camino creo que hay una cámara Que hay una En el camino creo que hay una casa abandonada, Mariela ¿Te imaginas que esa es su casa? ¿Te imaginas que ellos duermen allí? Bueno, vamos a ir para allá Pero hay una casa abandonada Vamos a ir muy despacio Que no nos vean, Mariela Vamos, vamos Vamos Venga, espérate Coba aquí ¿Te ayudo? No, no te preocupes Voy a coger El mando del dron ¿Vale? Lo metemos aquí Bueno, Mariela Venga Ya está aquí Vamos a ir preparados ¿La lleva tú eso? ¿Vale? A ver si lo vemos, Mariela Mira, mira por dónde va Mira, mira, mira Ahí se ven ahí ¿Lo ves? A ver por dónde lo vemos Tienen que estar por allí, Mariela Seguramente Tenemos que encontrar un sitio Para escondernos, Mariela ¿Vale? Nos agachamos Nos escondimos Y lo vamos viendo directamente ¿Vale? Vale Y ahí está la casa abandonada Que yo te digo Mira, mira Aquella es Aquella es Vamos Mariela A ver cómo está A ver si lo vemos por allí Ahí está Seguramente Papá ¿Te imaginas que está dentro de la casa? Bueno, por allí puede estar Por aquella casa Ah, me he clavado algo ¿Qué te ha pasado? Ah ¿Qué te ha pasado? Me he clavado algo A ver, a ver, a ver ¿Qué te ha pasado? ¿Ya? ¿Ya? Sí Ah, vale, vale Me ha asustado, Gordi Toma Mira, que el dron Lo tengo ahí arriba A ver Mira, está ahí arriba Que nos siga, Mariela Ahí está, ahí está, arriba He dejado el dron en automático Y está volando allí Mira, lo ves allí arriba, Mariela Es verdad Sí, lo he dejado en automático A ver Mira, lo estoy saludando, papá Lo he dejado en automático ahí, Mariela Y mira cómo nos estamos acercando a él Oye, ¿tú crees que estará en esta casa, Mariela? No sé ¿Tú crees que estará en esta o no? ¿Llamos? A ver Fíjate muy cuidado Que se puede caer el techo, ¿eh? Sí, sí, sí Mariela, espérate, espérate Mirate, Mariela Esto que hace aquí lo que es, Mariela ¿Qué hay que estar aquí, Mariela? Sí, sí No creo, ¿no? Esto es algo terrorífico, ¿eh? Bueno, Mariela Yo creo que Blue aquí no tiene mucha pinta de vivir Bluey, ¿no, Mariela? No A ver, yo creo que vamos a salir de esta casa, ¿eh, Mariela? Porque la verdad que creo que desde el dron, desde arriba salía mejor, ¿eh? No me está gustando mucho, Mariela Allí hay una salida, vámonos por allí Vámonos, mira lo que hay aquí, Mariela Mira, Mariela Todo lo que hay es suciedad, ¿la ves? Sí Está todo sucio, ¿eh? Corrí, vamos a salir, papá Venga, vamos, vamos Venga, vámonos, Mariela Vámonos Vamos a coger de nuevo el dron A ver si lo vemos Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.